La primera jugadora en recibir un contrato profesional en el mundo uruguayo, Antonella Ferradan, bienvenida. Bienvenida, y aparte te presentó allá arriba, le haces así el corazón porque es el corazón de la parte, ¿no? No sé si quiero ser la primera jugadora de la historia en ser contratada. Contratada de forma profesional. ¿Cómo es eso? Bienvenida, Antonella. Bueno, muchas gracias por invitarme. Nada, mucha felicidad y abriéndole puertas a mis compañeras. Estoy muy contenta de poder haber firmado ese contrato profesional y de allí ya tener bastantes contratos firmados de mis compañeros. ¿Y cómo se dio? Qué bueno. ¿Cómo se llegó a esta situación? ¿Cómo encaraste? ¿Fue un pedido? ¿Fue un ofrecimiento del club? No, en realidad fue pedido mío. Yo estaba en un trabajito y vivía en pareja y necesitaba el dinero. Y cuando me dijeron para irme a Nacional, yo conté mi situación. Y bueno, y ahí Nacional me ofreció un contrato. ¿Vos te diste cuenta que en ese momento que firmabas estabas haciendo historia? No, no caí. Caí después que salí de los céspedes porque fue ahí toda conferencia de prensa, todo. Y empezaron a caerme todos los mensajes. Abría Instagram, tenía un montón de seguidores. Lo mismo me pasó ahora cuando lo renové. Y la gente te va haciendo dar cuenta de dónde estás y quién sos. Por más que sepa. Yo para mí sigo siendo la misma chiquilita que cuando jugaba al bifú. Pero ¿y tus compañeras qué te dicen? No, mis compañeras están orgullosas de mí. Y bueno, por suerte pude ir con dos compañeras más a firmar el contrato. Y a partir de ahí hablábamos entre todas que estábamos súper contentas de poder abrir las puertas. Un tapí inicial, como se dice en el fútbol, ¿no? Claro. Antonela, contanos de cómo empezaste a jugar en el fútbol. ¿Jugabas con varones? ¿En dónde jugabas? Jugaba con varones en San José de Carrasco, en Ciudad de la Costa. Y bueno, ahí jugué dos años o tres en el bifú. No soy muy buena con el fútbol. ¿Cuántos años más o menos tenías ahí en ese entonces? Tenía siete, me parece. Más o menos. Y después terminé el bifú. Me fui al Four Seasons, otro cuadro de Ciudad de la Costa. Y cuando empecé con los 14 años, viste que las mujeres, me empezaron a decir como que las mujeres crecían, te crecía el cuerpo. Y bueno, y que yo no podía jugar más con varones. De ahí, un amigo muy cercano en la familia me dijo que Nacional estaba haciendo llamados aspirantes. Y bueno, yo ahí tenía miedo porque no estaba muy... Yo no tenía amigas nenas. Tenía, pero era totalmente diferente. Me juntaba con todos mis compañeros afuera de mi casa, todo. ¿Siempre te gustó el fútbol? Claro, siempre. No sé por qué, pero siempre. Y bueno, y de ahí, yo con miedo y todo, me anoté por internet a las pruebas de aspirantes. Y bueno, fui, hice tres pruebas de aspirantes y quedé Nacional. Tu familia, tus padres, siempre acá vemos a tu mamá que vino a acompañar. ¿Siempre te apoyaron en que sí siguieras con el deporte? Sí, me acuerdo que yo no sé moverme todavía, no sé moverme. Soy pésima para los hombres, para andar en auto, pésima. Y bueno, y mi madre me lleva a todos lados, también es mi amiga de la familia. Me apoyaron siempre, yo nunca tuve un no desde mi casa para poder jugar al fútbol. ¿Y alguna vez sentiste como una contra a ser mujer para jugar al fútbol o que sea? ¿Y cómo vamos a jugar al fútbol o ese tipo de cosas o no? No por mi carácter. Tengo un carácter súper fuerte a la hora de cuando me siento atacada. Solo si no me sumás, correte que yo voy a seguir. ¿Querés acompañarme? Bárbaro. Vení conmigo, pero yo, por más que sí, tuve un montón de cosas. De, ah, no, no podés jugar conmigo, sos nena. Me hacían mucho más fuerte y yo iba y igual les ganaba. No sé, pegaba patada, pero igual yo iba. Iba igual. Pero bueno, eso me ayudó y en algunas ocasiones tener carácter es medio difícil, pero dentro del fútbol me ayudó. Hay que tenerlo, hay que tenerlo. ¿Cómo son el tema de los entrenamientos? Ahí también me imagino que mamá o papá siempre en la vuelta. Sí, a veces me lleva el amigo este de la familia que te cuento, pero voy con mis compañeras. En realidad tratamos, hay un ómnibus que sale desde la sede nacional, pero como yo voy a estar lejos, tengo una compañera que vive a media cuadra de mi casa, entonces voy y vengo con ella y bueno, y así la voy llevando. ¿Y cómo dividís nacional y la selección? Porque también sos jugadora de la selección. Sí, estamos, ahora ya no hay más proceso porque se cortó al no, Peñarol y Nacional no prestar las jugadoras. Es como una lucha media constante. Que no tengo idea, pero bueno. Iba de lunes a miércoles a la selección y jueves, viernes, y cuando se entrenaba sábados iba a Nacional. Ahora estoy yendo de lunes a sábado a Nacional. ¿Y qué pasaba con el estudio? ¿Continuaste con el estudio? ¿Tuviste que cortarlo? No, el estudio lo dejé, dos años lo dejé. Estaba haciendo quinto y lo dejé cuando me fui a China un mes. Ese año fue medio loco porque también fui a China, fui a Francia, viajé con la mayor a Argentina y bueno, y se me hacía muy difícil poder... ¿Y los clubes tienen en cuenta esto del estudio de poderse amoldar o cuesta? No. Es... vos te tenés que amoldar. Esos te dicen, vos vas a entrenar de 7 de la mañana a 9 de la mañana. Entonces vos tenés que hacer tu liceo o lo que sea que estudies, trabajo, etc. Después de eso, si vos querés ser jugador de fútbol te tenés que dedicar a eso. Siempre fue así, o sea, es siempre vos das y si vos das después vas a recibir. ¿Y en este año pensás anotar para el estudio, para cerrar? Sí, es que el quinto lo pude terminar cuando volví de Francia, pero solo porque di parciales. O sea, estaba loca de estudiar, pero di los parciales y pude salvar, me llevé materias. Pero de tener una materia en uno, la pude salvar. Pero no es sano, te hace mal la cabeza poder estudiar tan así de repente, no poder llevar un curso tranquilo. No, sola además. Sí, sí, sí. Y más que con los tiempos, ¿no? Podés estudiar, llegás de entrenar, llegás súper cansada a bañarte cuando no te bañas ahí. Ahora por el protocolo de sanidad no te podés bañar. Y bueno, está, y la única solución que encontré este año es anotarme de noche. Y bueno, en cualquier liceo que encuentre de noche voy a poder anotar y voy a poder hacer liceo. Es increíble, no es un tema para hablarlo con vos, ¿no? Pero como las autoridades a veces son los que tienen que marcar las reglas. Se hizo una campaña hace muchos años e incluso de Gola del Futuro, ¿no? Que apuesta justamente a eso, a tratar de ayudar a todos los deportistas y que estudien. Porque sabemos, como se dice, el embudo después se hace muy chico y no todos llegan. Y la gran mayoría quedan por el camino. Y sin embargo, como que se ponen las reglas, pero después nadie las supervisa, no se cumplen. Y nos encontramos con esta situación, que vos tenés que moverte de un lado para otro para tratar de estudiar. Porque sabés que por ahí hoy mañana puede pasar algo y bueno, y el estudio... No, juegues, solo el fútbol es fundamental. Claro, fundamental. Y menos en una mujer que cobra mucho menos que un hombre. O sea, puedes meter plata, no puedes guardar tanta plata como puedes guardar un hombre en un mes. Vos lo tenés que guardar en cinco meses, acá en Uruguay. Después, mismo la capacidad física. Tu carrera termina mucho antes que la de un hombre. ¿Cómo está el Uruguay con respecto a otros países? ¿Has investigado cómo está el fútbol femenino en otros países y con respecto al nuestro? Sí, cuando tuve propuestas me puse a averiguar lo que ya les contaba. No podés irte de acá ganando un montón de plata, sino salir de Uruguay y después de ahí hacer un gran pase. Dentro de lo que es un gran en el fútbol femenino, dar un pase para poder estar bien económicamente. Pero Uruguay está avanzando muy lento. Por algo se empieza, dicen. Pero cuando vos ya tenés un contrato en mi lugar, ya tenés contrato en el de mi compañera, querés más. Ya querés ir por más. Y bueno, y va muy lento, un club solo. No sé cuántos clubes son, de 15, menos. Pero un club solo se hizo profesional. Claro. ¿Y cuál es tu proyecto en mediano y largo plazo? ¿Es irte a Uruguay a jugar al exterior? Sí. Es decir, en cuanto pueda, en cuanto esté preparada de la cabeza, como dicen, de las clavículas para arriba, ahí voy a poder irme y voy a poder empezar una carrera prisional fuera del país. ¿Tenés algún país que te gustaría o que ya hayas tenido una oferta? Me gusta Europa. 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 ¿Y en un país en particular? ¿Ya estuviste bichando a uno? Yo tengo pasaporte español, así que puedo entrar a cualquier lado. España me gustaría conocer, ya que no conozco. Estuve en Suiza y... España es el más ideal por el idioma. Claro. Es más fácil. Es más fácil. Después de ahí... ¿Tenés una hermana? Sí, tengo una hermana. ¿Juega al fútbol también? No. Tiene un bebé. Tengo un sobrinito bebé de un año. ¿Y? Y nada que ver a vos. Opuestas total. Totalmente, igual físicamente, poner igual de cara. Pero gusto totalmente diferente. ¿Es como esa Antonella mirando un partido de fútbol? ¿Es tan pasional como cuando juega? No, me enojo. Me enojo un montón. Es grande nacional. Yo soy hincha de nacional y a veces me enojo un montón. Claro. Todo el mundo se enoja, pero... Lo veo callada. Claro. No me gusta mucho que estén hablando a mi alrededor, así como diciendo... Ay, mirá a este, criticando. Claro, pero vos sos crítica en ese sentido. ¿Te gusta solamente que gane? ¿O te das cuenta cuando decís, che, no están jugando nada? No, cuando juega mal, juega mal. Claro. No se merece ganar. Y si gana, yo quiero que gane mi cuadro siempre. Antonella, por supuesto que como jugadora y como hincha de nacional, no te puedo dejar de preguntar por lo que pasó este fin de semana, por lo del morro, cómo te cayó la noticia. ¿Qué tenés para decir a los jóvenes que están también muy dolidos por esto? No, no, que en realidad estamos todos muy tristes. Entonces, mismo en los céspedes se nota como el bajón de haber tenido una pérdida de una persona que se quería tanto, que dio tanto al club. Incluso hay carteles por todos lados. Lo último que leí cuando estaba viniendo para acá, en un cartel ahí de la Ciudad Deportiva, decía que el morro tenían que cobrar a las 3 de la tarde su sueldo, y él iba a la 1 para estar hablando con los hinchas, y los hinchas le decían, ¿por qué estás acá? Porque no tengo nada más que hacer que hablar con ustedes. Y bueno, eso demuestra a un tipo de persona que no tiene un poder de... No se siente superior a nadie. Porque además de lo que gane, lo que juegue, él era así. Y bueno, le tocó esto y no pudo ser tan fuerte como quizás algunos sí pueden. ¿Ustedes se sienten contenidas a nivel psicológico, como grupo? En Nacional hay un psicólogo. El año pasado se unió a nosotras y nos ayudó bastante como grupo. Incluso llorar dicen que te fortalece. Y bueno, casi todas las sesiones llorábamos sanamente. Y bueno, así nos fuimos conociendo porque el plantel se reforzó mucho con gurisas que no estaban. Yo estuve y me fui. Ya conocí a las más veteranas, pero hizo conocernos mucho más a fondo. Antonella, bueno, salieron campeonas este último año. Ahora, ¿qué proyecto? O sea, inmediato entrenamiento. Nosotros terminamos el 22 de diciembre el último partido que salimos campeonas. Y el 11 de enero ya estábamos entrenando. Lo que nos queda es prepararnos para la Libertadores que clasificamos en 2021. Y bueno, y llevarnos un bicampeonato acá en Uruguay. Y esperemos tener una mejor actuación que el año pasado. Que así sea. Gracias a las inspiraciones. Muchas gracias. Te dimos con un fuerte aplauso. Gracias. Antonella. Y me quedé, viste que no estoy tan alejado del tema del llanto, ¿no? Me quedé con lo del llanto del psicólogo. Por eso yo te lloro cada tarde. Obvio que alivia. Si será. Y ahora tenemos que ir a la pausa y ya me emocioné.